¿Esto fue en el año? Sí, hice muchas caricaturas del año 67 hasta el 73, 74. Desde que era niño yo veía a alguien y ya me parecía que prácticamente la caricatura estaba hecha. Lo único que tenía que poner en el papel. La caricatura en sí es una deformación de los rasgos naturales de la persona. Si tú miras la obra de cualquier artista del siglo XX, es caricatura. Desde la obra de Braque, la de Picasso, más que la de Braque, porque Braque era esencialmente un abstraccionista. Pero la obra de Picasso es una caricatura. Y si ves todos los demás que tienen algún viso de figuración, es caricaturesco.